Te imaginas, tú y yo haciendo cosas indebidas Abusando de mi debilidad Sin piedad, haré lo que tú decidas Umedecida No hace falta ni tocarte pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo, eso se siente Es caliente, baby No hace falta ni tocarte pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo, eso se siente Es caliente Me veo, me ve y solo me mira Y siento que conspira Me coquetea y se mira Cuando le aprieto suspira Quiero un beso, vi pa' la boca Mentira, le cayó Cuando el bajo el muri le retugó Ella lo quiere desde que llegó Se pegó, lo empezó y lo terminó Cuando me bailas quiero detener el tiempo Para poder disfrutar tus movimientos Que me matan tus ojos y tu cuerpo Cuando me besas, me rozas Qué lento Sin piedad, daré lo que tú decidas Como tú me decidas No hace falta ni tocarte pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo, eso se siente Tan caliente Baby, no hace falta ni tocarte Pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo, eso se siente Tan caliente Si con los ojos puedo desnudarte No hemos hecho bastante Vamos a hacerlo una vez Oh, yeah Mami, yo te hago el favor Solo si te déjame Oh, yeah Mami, solo dame un gol Pa' llorarte como es Sin piedad, daré lo que tú decidas Como tú me decidas No hace falta ni tocarte Pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo, eso se siente Tan caliente Baby, no hace falta ni tocarte Pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo, eso se siente Tan caliente Tú me imaginas Y yo haciendo cosas indebidas Abusando de mi debilidad Sin piedad, daré lo que tú decidas MEDICIDA MEDICIDA